mira aqui hay uno down hay uno down entró para acá entró para acá uno mira acá tu eres una mierda tu eres una mierda hay uno down donde están aquí atrás del muro oh lo vi lo vi hay uno down hay uno down puchea 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 uno espere uno espere uno espere lo matate donde esta mira si si hay otro down murió murió abrón yo creo que esa es la iso 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 la tienes para lejos el rifle tu dices si la pequeña esta buena pero yo tengo esta 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 la basne la basne esta buena pero esta esta dura esta dura la no papi esta es la la ampify toma esta este es un que la este la se la 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 Acá hay balas Pero esta pistola bien duro Hay balas Hay tres, hay tres, hay tres metidos Hay tres metidos ahi Mujame y después no te metas Tengo una pondería cabrona Ni esta pinta Una cabrona No te metes No te metes Salí, salí, salí Maté a uno, maté a uno Está bien que te matas con la vida Haz lo que huele el licho ¿Tenemos miradís cabron? ¿Ah? Están por el tanto chavo, yo pego un poco de un lebro Tengo 100 mil pesos Para contrarlo cabron Tengo tanto chavo, pero me voy a ver como misanín Tengo tanto chavo, pero me voy a ver como misanín Dame el dinero Dame el dinero Oh, miradlos aquí Les cayó gente Les cayó gente ¿Donde? Aquí Están por el tanto chavo Están por el tanto chavo Están por el tanto chavo Se les va a caer la vispa Están por allá ¿Donde? ¿Donde? Yo no los veo Están aquí Nos los murimos cabrona Nos mataron En el tanto chavo Ah ya Ah ya ¡Ah ya! Que le caen hasta ahí Ey Vendete Vendete Tengo que irnos A ver a una pistola ¿Las pistola de Yampis? No me vamos a amar el pecho, el cantor. ¿Quién es ese? ¡Están matando! ¡Ay, me mataron! ¡Están todos ahí! ¿Eso fue uno de huevos, Rubén? ¿El que te hablo? ¿El que no fue uno de huevos? Chicos, no. Son panas que están ahí en el lobby. Son panas que están ahí en el lobby. Ah, sí, mira el lobby de atrás. Lo compré yo ahora, cabrón. Estaban en la cara ahora. Hay dos equipos ahí. Hay dos team. ¿Dónde están? Tengo un R-Strike. Estaban que antes era este. Sí, sí, sí. Ese aceptó, gringo, Floki. ¡Tengo un R-Strike! Es que les puedo dar la cara, dame bicho. Vengan todos para encima mío. Oye, huele, bicho. Tengo un pana que le metieron por la camadanga. ¿Dónde? ¿Dónde, bicho? No. No, 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 no. ¡Ah, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás! ¡Dé atrás, de atrás, Ian Paul! Sí, 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 sí Está acá al frente, cabrón Me he matado, ya me he jodido Ahí va a poner de ti, Jumpy Va a poner de ti Al frente tuyo, la carretera No, 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 no 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 Puede ser que tenía el chaleco doble Aaron, yo había matado a uno, ya Tú haces, Flo, que te vas a morir, hijo de puta ¿A dónde te vas a buscar una pistola, cabrón? Aaron, me salen, me salen Ah, donde hay mi pistola, cabrón Ah, no, me salen aquí Vamos ahí abajo, cabrón Ahí ha matado a uno, por ahí, abajito Ah, no, 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 no. la madre muñeca cabrón no vi ese cabrón me mamaron al beijo para ahi el culo sera el culo sera no vi ese cabrón dale para el lobby dale para el lobby yo voy a terminar de fumerme este blunt jejeje ay ya no voy a cambiar la esquina no me escucha? si si lo zumba o no? si dale ay mierda mierda ah ese roberto no es un viciao ah y ese es un vicioso viciado viciado aqui en jajaja que se masquil se masquil se masquil la cara cabrón que pa que yo pongo de ventaja que pa que te puedo poner se yo cabrón yo vine con esta armadora que me esta preguntando eso cabrón no se que poner que si no puede hacer la custom que si no puede hacer la custom pero no vamos a hacer la custom ah si mas solo gusto no 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 prit antes de que los colegas las aires no les van a matar el culo ¿Qué pistola viste que usaste como un fusil? ¿Eso es rifle? ¿Eso es fusil? ¿Eso es fusil? ¿Eso es fusil? Ok, ok 9k, ¿verdad? ¿Dónde está este señor? ¿Dónde está el fusil? ¿Dónde está el fusil? Ah, pero esto va a estar bien ¿No? ¿Es un B o R? No, 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 es el resurgimiento Esto es resurgimiento ¿Eso es muy bien? Esto es muy caliente No te creo Son dos estúpidos Si es mamabicho Dale vete Vete Tiene pistola y chaleco Tiene pistola y chaleco Aquí, arriba en el techo Me bajaron, me bajaron You killed me No, 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 no. ese tipo cuántos tiros hay que darle tu viste eso flos y ese mismo el de estos blancos bueno el mamabicho gastor donde carajo está se ha hecho papá porque ya brón ninguno cabrón ninguno que son unos hijos de la gran puta por eso pido en un viejo de esta mierda que es porque es el cabrón matate que yo matate que me gasto si 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 voy por ahí que hay que gasto el hombre voy a conseguir una pistola rápida por aquí no es para allá tengo roca el launcher no tengo pistola no es para allá no es para allá no es para allá no es para allá Si, si, el no más queda, el no más queda, el no más queda Ah, para acá Ah Está yendo a uno, está yendo a uno Si, porque están aquí la boluna Vamos a ir para arriba, para arriba Hay que estar aquí, acá estoy Está abajo Ok, ok Buenas Está abajo O uno de los cuartigados Buenas, buenas No, no, no Las balas, esas son balas, las balas esas No, no, pero que como me vio, yo pasando por ahí Ah porque me andaba la boluna Pero yo, te escucho, a lo mejor te escucho No, que me pego, a disparar a la mano ya lo trae, se ha caído un lado ya vamos al lado, si escuché a alguien, los ventanos si, 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 si hay gente por aquí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ya que hay gente voy para el techo voy para el techo hay, ya para el otro lado vete, 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 vete sada, sada mabicho cae otro, cae otro, cae otro Eddie este es mabicho esta casi muerto chica cae otro cae otro está cuidado yo no sé, cae otro 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 aquí 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 son dos son dos ayúdenme ay ay hay ha no 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 eso no yo tampoco te vi el nombre por eso te estaba tirando si estamos abajo hay 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 la planta de carajo están por la planta de allí cuidado ahí, no te he hecho infras, no me mataron no veo, no veo no, 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 no 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 no, no no, no no, no no vamos abajo bloqueo en otro edificio hay uno tengo, tengo, tengo dos ¡No, no, no, te grabas más! No, pero no, pero está ahí también, ACHIETO! ¡Uno muerto en el aire! En el techo, perdón. ¡Porra, porra, porra, ya! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, aquí! ¡Ayúdame, te ayudan! ¡Uno más, no más! ¡Tá ayudado! ¡Ahí, está aquí! ¡Toma, vaya! cabrón no me sale el nombre de este que puta quien es este ah castor no me sale tu nombre cabrón si los tiros digo mi pistola me caímos entre el gran si si elipe está ahí con nosotros no le caímos mira que están mi pistola tenemos esta arriba miró aquí, miró aquí, miró aquí, miró aquí, miró aquí dentro aquí, aquí, aquí aquí, Gastón, aquí ah, Gastón, me partió él es una bomba seom envió ¡Ríbelo! ¡Ríbelo! ¿Tú no es el techo? ¡Tadam! ¡Tadam! ¡Mi pistola! ¡Mi pistola! ¿Dónde está mi pistola? ¡No! ¡Mi pistola! Esta no es, pero... ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Escucho, vente aquí! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Van acá! ¡Tengo uno! ¡Cayó uno! ¡Cuidado! en el techo, en el techo hay 3 en el techo, en el techo no te apures, los estuñes, los estuñes los estuñes, los estuñes le mando un head strike no le di a ninguno, enserio hasta el mecham ya que ya nena ah no, ah no ya no nena ya no, ya no ya no, ya no ya no ya no ya no ya no ya no te estoy ayudando Miguel, te estoy ayudando, te estoy ayudando a ver los camas cayeron por todo el mato digo pero mira este tipo de puta como me mata Mata a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi no, no, cabrón traba mi puta, me mató, me mató no tengo placa ya, ya ya hija puta, hija puta mujer, cabrón hija, hija, hija hija, 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 hija hija, 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 hija lo demandaron, con las colas de dildo este cabrón jaja jaja uno muerto, uno muerto ya, yo lo tengo para rompano ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sébilo! ¡Ay, bien, bien, rato! ¡Ya ando más! ¡Aún, ya maté uno! ¡Aún, ya maté uno! ¡Aún, ya maté uno! No, 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 estos dos hijos de puta. Digo, mano. Se la apetó la que yo tengo. Ey, ey. Está bueno. Mira la mierda de fetas, que la madre de la mierda de fetas. Borre ahí, borre ahí, borre ahí. Borre ahí, borre ahí, borre ahí. ¿Dónde vino a tienta? ¿Dónde vino? ¿Dónde vino? Ahí mismo, ahí mismo. Cabrón, seis meses. Tú, rey. Tú, rey. Tú, rey, rey, porque llegó un trocado. Un baiter, ahí papi, no da. Tío, cofre, confía. No, 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 no. Ey, ey, ey. ¿Aaron? Contrúete, contrúete. Corre, Flossy, vete, Flossy, vete, Flossy, que el Closter no te va a hacer nada, Flossy. Cómpralo, corre. Corre, corre. Ahora que esté el Closter, Flossy, corre. Voy, voy, voy. Pero este café que se va a hacer. Se jodido. No, no, pa, 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 pa que no lo mataran. Sabía que se jodido. Cuenta, ya, hombre, que la forma la moto. Guacalay, encima. Guacalay encima. Son tablanca más muertos ahora. ¡Eh, le va, le va, le va, le va, le va a uno! En el techo. ¡Muerte, muerte, muerte! Toma, toma, le hacemos una. ¡Ya! ¡Cablo! Abajo el techo y los están viendo. ¡Puro! Dame 1! ¡Cuidado, cuido, cuido! Segundo, corriendo, cojo, 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 ahí, 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 tó Estoy mal, estoy mal, quedo ahí, dígalo, 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 dígalo Acá de ahí. ¿Yo puedo rellenar por donde hay una tienda? Alli arriba en el techo hay una tienda Alli arriba en el techo hay una tienda Alli en el techo hay gente En el techo hay gente Vamos a subirlo porque si vamos a perder vamos a matar a gente arriba Ahí al lado tenemos gente Al lado también tenemos gente Al lado también tenemos gente Nos van a subir Si vamos a subir Esto Toma que tiene esto Vamos para arriba Vamos para arriba que se joda Ha una zona que para arriba Vasri van y para arriba V audible No 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 Adiós mi gordo umba mira al frente con los palitos el baston el otro el otro una el otro ¿Qué es lo que está pasando? No, bebi, también porque así hago la pistola esta, la pibe. Que tú ya tienes puesta la pistola, Jampo, la de sus fusiles hacen. No hombre, deja cancelar, ya decirte lo. Bueno, deja que termine esta partida, ya me tiro. Daño la monto aquí al garotoki, la pena dicen. No. 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 No Yup. No, no. ¿Por qué te subiste acá? vamos a terminar con mi carita o vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a repetir vamos a retircar un escalon no hay que hacer esto aquí a 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aberta! ¡Ah! 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 Esa pistola que me dijeron está nervadito, como quien dice, y parte de culos como quieran. ¿Dónde quieren ir? Vamos a la universidad. Vamos a graduarme de un doctorado ahí. Vamos a hacer un bachillerato entonces. Gracias. ¡Vamos! 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 Yo creo que era mejor la bingue Acércate la bingue Ya lo estaba viendo una prenda ahí que le dieron unos blanquitos ahí No creo que hay Están arriba en el techo, en el techo, en el techo, en el techo En el techo, 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 hay otro Había otro, subió otro, corre, 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 corre Voy, voy, voy Me comieron tu madre, vengo por ti de puta, oíste No 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 Voy para abajo Aquí lootearon también ya Cabrón, yo iba a pasar a esos caballos a matar, cabrón, me estaba cubriendo ahí Aún no lo rompen Hijo de puta, mano Debe de lamentarte, cabrón, te mataron, pues, ¿me lo dices? Hay que ven conmigo en la pibu hieriándome, cabrón ¿Qué pasó, papi? ¿Me mataste a Castor? ¿Qué te mata a ti, hijeputa? No encuentro pistolas ¡Hola! ¡Ey, cabrón! Para arriba Yo tengo pistola ahora Encontré una pistola ahora Tengo, tengo dos, si quieres ven parte una Creo que tengo munición box de placas, creo que, no sé cuáles son los dos ¿Dónde entro? Me da un techo, cabrón Atrás tuyo, atrás tuyo, tomo Vamos, aquí tengo una carita de esto, no sé qué, pero aprovecho Me voy por el sibling a ver dónde están estos, hijeputa Nosotros subimos arriba Oh, mirad aquí, mirad aquí, mirad aquí, mirad aquí, 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 aquí Están los tres, están los tres, están los tres, están los tres ahí, están los tres LILstalk Matilde ¿El Pano viene por ahí? Están ahí, está ahí, abajo, está abajo, está abajo, está abajo Hasta dentro, adentro, está dentro, está adentro, está dentro Está dentro Ve o donde ven, en el sibling, te lo fake Hacieron ahí ahí. ¿En serio? Los panas, los panas cayeron, los panas cayeron, los panas cayeron. ¿Qué hacemos, caemos para allá? Sí, yo voy para allá. Están ahí, están ahí, están ahí. Están ahí los tres. ¡Uno muerto! ¡Mate uno! ¡Mate a otro! ¡Vayan el bicho, hijo de puta! ¡No memen el bicho! ¡Joder, basuritas! ¡Basuritas! ¡Wow! 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 ¡Uno! 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 ¡Vamos de aquí, cabrón! ¡Vamos de aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡No cogí la pistola del agua! ¡Me cago en la madre! ¡Vamos de esta nueva era! ¡Se tiraron! ¡Están en el techo! ¡Están en el techo! ¡Vamos de aquí! ¿Qué has hecho? ¡Están aquí conmigo! ¡Que estamos ahorita! ¡Están aquí conmigo, aquí! ¡Voy por ahí, Rubén! ¡Voy por ahí! Voy a comprar el caje de bala, espérate que no tengo bala ¡Está así yo tampoco! Cuando la compra me dice, va a tírarme para allá ¡Voy a subir ahora contra ustedes! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Aquí ya están! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Están ahí! ¡Tres abajo! ¡Hay tres abajo! te estoy diciendo que hay tres abajo cabrón hay tres más abajo en el loading no tengo bala y mi hermano ataca cabrón que cojones está más arriba cayó uno aquí les cayó uno eh te mató cabrón sí pero es que ganó uno de espalda son tres oh no que nos mató que nos mató que intenta caer conmigo este captor coja mis pistolas coja mis pistolas ahí te vienes te cayó hablo de bala cabrón cabrón y aquí hay que tener agua satán son muchos en este hecho tiene gente también bueno no te vienes ver a la pistola verdad no estas vertida se jodio mano no 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 para ahí esta buena 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 no te veo que te hagan el cantado hay tres ahora entanto mira hay tres uuuu pendejo como nos hemos patrolao, nos hemos patrolao, nos sigue para allá, para acá Dios lo oye, pues ni peor esa gente desde el agua me salí del área pues pues ni peor esa gente desde el agua ya no los veo, tiraron humo hay en dos otros hay en dos uno, mira, hay en dos uno en el techo ahora mismo cayó estoy en el techo cantor donde tu caíste estoy en el techo de la universidad demandándole a esos cabrones estoy yendo para otro techo a buscarle a esos pistolas que voy para arriba cabrón a fuego oh shit, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron me puso el caliente me fui, me fui, me fui ellos van a venir por mi yo tengo 10 mil cabrón eso le da, hay en liquidación, corre ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, no, 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 me voy, me voy, ahí vienen Satan, si tu compras el oro, cabrón No puedo, hay gente ahí abajo Ay, cabrón Corre, que se va a la liquidación Ya, lo mandó, me vio, me vio, me vio Mándale, Satan, mándale, me vio Hay gente aquí, Gastor, conmigo Yo estoy contigo, caballo Tengo gente aquí también, hijo de puta No, cállate, cabrón, Dios mío No me da a escuchar hablar, cabrón Si estoy aquí solo, cabrón Yo no me tiré contigo, mamabicho Te digo, Gastor, tú eres otro mamabicho Má, cabrón, ¿dónde estás metido? Que no estás jugando conmigo en equipo Por la gran puta Son dos mierdas los dos, de la gran puta Bien, bien, bien No me caes No me caes Casi, rompe, paro, rompe, paro rompí el pano y no pero mira que me mata tan rápido cabrón mera vicente me cago en tu madre oíste en tu puta madre la puerca esa que no se la va la cría si tu vas pagando y no esta mi cara voy a dar el abrigo dos mil pasas mil tu tienes ticket tu tienes ticket tu vas a salir ah mira que si me quedo ah porque me quedo un par de pesos luego cuentan un par de pesos claro te quedan diez mil y pico los diez mil que yo le di no me dieron un cojón yo tenia mal porque me mata aquel cabrón ya no hay tienda o si? si si esta en el medio de todo cabrón bueno papi yo voy a arriesgarme e intentar revivirlo ahi va vamos cabrón despues la despues la este no es una pistola de arma si el castor me van a matar el castor ese grano me esta siguiendo dale pa aca ya yo no tengo placas yo tengo un monton vamos para aca gente sigame toma voy pa al agua caballo por la del ajo pero no tengo pistola de agua yo tengo pistola de agua no es una estupidez la pero pues vamos pa al frente por debajo de agua hay unas casitas que hago no arribo a esta entonces no papi no creo pero si voy a hacerle se va a morir se va a hacer este arma solo y es que hay gente voy abajo no estan abierto arriba que no cabrón y es que cabrón me estoy encarado cabrón po se cayeron el castor no se va a tirar esa lo mato a uno no no ah no boi poco no y 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 Para que tu vayas a ver lo mierda que es la gente, estaban los 3 en esa mierda de casita, cabrón. Captor con esa mierda internet de BK que tiene. Erick Feli cuando la piensas cambiar. Hasta Floki que es un miserable tiene internet bueno. Hasta este cabrón que trae con nosotros. Y mira que este cabrón es pobretón, pobretón. Pero pobre, pobre. ¿Quién? Este es el segundo que compro cabrón. El primero que tenia se me dañó. Se me dañó. No, no, no. No, 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 no. Estaba arrancando aquí. Con el primero del segundo. Este es el segundo. ¿Comprendemos? Claro. O sea venga, me dañan las penuras, me dañan los. Pañen la penuras y todo eso. ¿Cállate el segundo?